Cerro toda su vida, ¿eh? Sí, no, Lina. ¡Uh! ¡Cerso! ¡No, hay un policía, Lina! ¡Hay un policía! ¡Cerso! ¡Me atraparon! ¡Me atraparon robando el banco! ¡Hola! Soy Lina. Estamos otra vez en Roblox. Hoy les traigo un nuevo episodio de Jailbreak. Chicos, recuerden dejar muchos, muchos likes para más Roblox en el canal, para más Jailbreak también. Y también suscribirse al canal si no están suscritos, que subo dos videos de Gaming Diario. Si tengo acá, Cerso, que... Cerso, ¿por qué tenés que venir a mi celda a hacer piso? Es que no aguantaba más, Lina. ¿En serio? Sí, bueno, son necesidades. Bueno, Cerso, yo tengo una necesidad muy grande. ¿Necesidad de qué? Tengo necesidad de ir a robar un banco. ¿En serio? Sí, y es que estoy armada hasta los dientes, así que tengo que ir a robar un banco. ¿Qué vas a estar armada vos, Lina? ¡Estás con eso! ¡Solís a casa! ¡Solís a casa! ¡Mirá! ¡Estás loca! ¡Loca! ¿Qué? ¡Sacá eso de ahí que me vas a lastimar! ¡Ay, pobrecito! ¿Qué es eso de ahí que me vas a lastimar? ¡Mirá que me vas a lastimar! Bueno, vamos a robar el banco entonces. Sí, pero no saqué más el arma, porque si no me asusto. Bueno, igual, si veo un policía voy a tener que sacarla. No, no, no. ¿Y cómo hacemos? Eso es el último remedio. Es que no quiero que me... El último recurso. Eso, el último recurso. No quiero que... Tampoco que nos atrapen, ¿entendés? O sea, salgo a los tiros, ¿eh? Salgo a los tiros. ¿Sabés qué sería ideal igual? ¿Qué? Tener una tarjeta para poder robar el banco. Una tarjeta. ¿Y la tarjeta para qué te sirve además de robar el banco? Para abrir puertas. ¿Sí? ¿Vos decís que te sirve para abrir... ¡Justo esa no, Lina, que te vas a matar! Justo esa no. Cerso. Abrí esta, abrí esta, abrí esta. Ah, mirá qué inteligente que sos. Dale, dale, pasa, pasa, pasa. Subí. Sí. ¡No, vete, está fuera! En serio. Bajo, 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 bajo. Pero Cerso, dale. Dale, Cerso. Pero no me dejé entrar este señor. En serio. Ah, pensé que no entrabas porque no quería. No me dejé entrar. Cerso, ahí está. Ahí está, dale, dale, subí, Lina. Cerso, metete, por favor, porque me vas a volver loca. Ahí está, dale, dale. Al fin. Esperá que me sacó la tarjeta. Me quedé tabago. Más vale que no nos... No. ¿Qué? No paso acá. En serio. No paso por el peluche. No, en serio. No, yo pará, yo tampoco. Ah, sí, sí, salta, Cerso. ¿En serio? Sí, salta. Salta cuando esté llegando. Ahí está, dale, dale. De verdad, ¿para dónde tenemos que ir? No sé, vos corre. Corre. Corro yo, corro yo, corro. Acá, a la derecha. A la derecha. Por acá. Y si de acá nos tiramos. No, no, la arma. Tírate, tírate, tírate. Vamos, acá hay un auto. No, Lina. Ven, Cerso. En serio, Cerso. No me puedo levantar, Lina. Dale, Cerso. Te estoy esperando en el auto. ¿Vos manejar yo? Vení. Ahí, salí. Chao. Ahí está. Vamos a robar el banco, Cerso. No sé dónde está el banco, pero yo lo quiero robar. Primero me dejás ir a agarrar armas a mí. Sí. No sé cómo hice para escaparme sin llamar la atención de la policía. Lina, solo la arma. Bueno, pero no llamé la atención. O sea, no viene un policía a pelearme. ¿Entendés? Pero yo quería darles con la escopeta. ¿Entendés? No, ¿por qué no? ¿Por qué no? Porque eso es malo. ¿Por qué es malo? Robar se puede, pero matar no. No, ya sé que es malo matar. ¡La policía! Cerso, te metiste con otra mano encima, Cerso. Opa. ¿En serio? Mirá, le hice todo el juego, ¿eh? Cerso, Cerso. ¿Qué haces? Nos chocan, Cerso. Por favor. Andá. Dale, dale, dale. Un helicóptero. Un helicóptero. Dale. Un helicóptero, Cerso. ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde me estás mandando, Cerso? No, Cerso. Listo, listo. Estamos. Vamos a ir a la base. Sí, ¿dónde quedan? Vos tenés armas, pero yo no. Yo tengo. Bueno, vos querés tus armas. Agarra tus armas. Pero salí vos del auto. Yo no pienso salir del auto, ¿eh? ¿En serio? No, y no. Ah, no, vení, vení. Así te sacás la ropa de presa. No, no me importa sacarme la ropa de presa. Solo no quiero que nos atrapen los policías. Ahí está, está. Ok. Dale, salí. Yo me quedo acá ni loca, voy. Mirá, mirá. ¿Qué? Vas a ver, mirá. A ver. Me saco la ropita, agarro una pistolita, una escopetita. Ok, dale, vení. Rápido. Mirá, Lina. Rápido, Cerso. Mirá, Lina. Mirá, Lina. Oh, sí, no me des a mí. Ay, ¿cómo te sacaste la ropa? Yo quiero. Te dije, me dijiste. Bueno, me arrepentí, ¿ok? ¿A la derecha? Ah, acá. Ahí está la ropa, hace clic. Oh, sí, vamos. Ahora soy una policía. No, mentira, pero no soy presa, aunque sea. Estás de encubierto, Lina. Me vas a... Sí, dale, Cerso. ¿Cómo que si me vas a mandar preso? ¿Por qué tocas bocina, Cerso? Ay, no, pensé que era el acelerador eso. Cerso, vamos, yo tengo la tarjeta. Cerso, dejá de tocar bocina. Me parece que anda mal este auto, cada vez que el freno suena. A ver, dejá de tocar bocina, pero sos tonto. Que no tenemos que dejar que nos descubran, no llames la atención. ¿Querés ir acá? ¿A la joyería? O al banco. No sé, donde vos quieras, yo solo quiero robar todo. Vamos al banco, ya estamos. Vamos a robar el banco. No hay policía acá, ¿no? No, creo que no. Ah, chocamos una moto. Ahora sí hay policía. Ahora sí hay policía. Cerso, aprende a manejar, por favor. ¿Por qué saliste de la moto? Dale, dale, Lina, vení. Dale. ¿Qué? Poné la tarjeta ahí, abre acá. No. Dale, entra, entra, Lina. No, no, no. Ahí está. Abrí, abrí. Acá. Poné la tarjeta. Estoy, estoy, estoy. Y ahora? Corre, corre, Lina. ¿Qué? ¿A dónde corro? Baja, baja, baja. Vení. ¿Pero dónde estamos? Cuidado, aquí hay que pasar los lásers. No. ¿Cómo se pasaba esto? Así. Cuidado que te sacan vida los láseres, eh. Ok, espera. Bien, yo llegué. Yo no. Ay, me sacó vida. No, Lina, levantate. No, no. No, para qué te va a matar ese. Pasá de vuelta, pasá, pasá. Esperá que está su cuerpo. Está su cuerpo y no me deja pasar. Vale, vale, vale. Más adelante, así no te hagas el láser. Ahora. A ver. Saltá. No, Lina. Ay, me sacó vida. Sí, y ahora, ¿qué hacemos? Te tenés que caer acá hasta que agarrés mil dolarucos. What the fuck? ¿Por qué estoy afuera? No. ¿Qué? Cerró el banco. ¿En serio? ¿En serio me estás diciendo que cierra el banco mientras estoy robándolo y no me deja? ¿En serio? Creo que Lina vamos a tener que venir mañana. Bueno, dale, metete al auto. Ahí el auto. No, eso no es nuestro auto. ¿Qué importa? Dale, vamos. Estás manejando vos. Ah, sí. Ay, qué mala. Qué mal que me veo. Ay, Cerso, acá no hay camino. Lina, lo voy. No, tranquilo, lo tengo todo controlado. En realidad, no sé dónde miércoles estoy yendo. En serio, tenemos que esperar a mañana a que abra el banco. Volve a la ciudad, por favor, Lina. ¿Qué? Volve a la ciudad. Ahí voy, ahí voy, ahí voy, Cerso. Pero ¿qué estás yendo por cualquier lado? No sé. No sé cómo ir. Acá a la derecha. ¿Ah, sí? A la derecha, dijiste derecha. Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Tenemos que encontrar un lugar para guardarnos en la noche y poder ir a robar el banco. Uf, qué noche que tuvimos, ¿eh? Cerso. Cerso. ¿Qué es, Lina? ¿Qué es, Cerso? Que si antes estábamos mal, que nos iban a agarrar la policía. Ahora que nos robamos encima una patrulla, estamos pegando. Sí, es que nuestro auto se lo tuvimos que robar al policía porque nos lo habían... Lina, el banco está abierto. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Ábreme. Bien. Ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Ay, Lina, vos encima estás con traje de presa, Lina. ¿Qué importa? Sí, total, si nos tienen que agarrar, nos van a agarrar. Vamos, 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 vamos. Por favor, Lina, no te quemen los pelitos, ¿eh? Intento, ¿sí? Pero no siempre se puede todo. Lina, cuidado, que puse una bomba. ¿Qué? Cuidado, Lina. ¿Cómo que pusiste una bomba? Sí. ¿Cómo que pusiste una bomba? Ay, mamá. Esto va a explotar un poquito, Lina. Mamá, 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 mamá. ¿Y? No explotamos. ¿Cuánta bomba puse? Tarda, tarda toda su vida. Sí, no vio la línea. ¡Cerso! No, hay un policía, Lina, hay un policía. Cerso, me atraparon. Me atraparon robando el banco. Me atraparon robando el banco. Se me arrasó, tengo la bomba. Esperó a que estuviera el momento De la explosión de la bomba Esperó el momento de la explosión de la bomba Para atraparnos O sea, fue como I'm here bitches Y nos agarró No puedo creerlo, Cerso, en serio Estaba olfateando Los Robux, así En serio, Cerso, no puede ser que nos hayan ¿Dónde estás? Igual creo que Lina Alguno me quedó en el bolsillo ¿Sí? ¿Alguno te robaste Y lo vas a compartir conmigo, verdad? Como partimos un billete a la mitad de un dólar ¿Uno solo te quedó? En serio Estaba ahí, estaba nervioso Pero yo también estaba nerviosa ¿No hay algún policial que le podamos robar la tarjeta? ¿Qué? Cerso En serio, Cerso ¿No sabés todavía usar esta cosa? No, Lina, no me salió ¿Y si nos escapamos en helicóptero? Como quieras ¿Estás con un policial? Sí, qué importa Sí, total, ya me arrestaron Ya me escapé Me volvieron a arrestar Vení a ver si el policial nos lleva de paseo Oli ¿Nos llevará de paseo? Creo que sí puede ser, a ver A ver Está escuchando música Delectiva Sí, ¿no? Oh, nos vamos de paseo Evo, es una buena forma de escaparse Hay un policial abajo para robarle la tarjeta Ay, no Bueno, no importa, ya está Ya somos ¡Nina! Cuidado Ay, ay, au, au, señor Aprenda a manejar Señor, aprenda a manejar Au ¿Qué estás haciendo? No tengo ni idea ¿Qué dice? Ay No sé Y si nos tiramos ¿Tenís más? A la una A la... No, estamos en el medio de la nada Cerso, si nos tiramos acá no llegamos nunca más a ningún lado Tengo miedo, Lina Sí, yo también Es que no hay ni siquiera tampoco... ¿Qué estás haciendo? ¿En serio? ¿Cuándo nos estalló? ¿Qué? Nos llevó una base secreta ¿En serio? Sí ¿En serio? A ver, ¿nos bajamos? Bájate, bájate, a ver ¿Qué hay acá? Aquí Aquí Y se fue ¿Qué dijo? ¿Qué dice? Aquí ¿Qué hiciste? Estamos en una base secreta, Lina ¡Ay, lava! Cerso, cuidado Me puedo... El piso en lava, Lina No, Cerso, no lo intentes No lo intentes ¿De qué de acá? Dice salida Mirá Hay armas Vamos a agarrar armas Cambiarnos El único problema Es que no tenemos tarjeta ¿Y qué hacemos? Para robar el banco ¿A buscar una tarjeta? Ay, no Ojalá pudiera comprarme la... 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 La Lamborgotti La Lamborgotti, sí Pero no tengo Tengo 300 nada más Yo tengo 500, Lina Algo pude... Bueno Eh, vamos No sé A buscar un policía No, Cerso, es que no vamos a poder, ¿verdad? No sé Está jodida, Lina ¡Wow! Nos podrías haber dejado la tarjeta De paso ya que nos trajó Sí Y también nos podría haber dejado No sé ¿Qué pasó con el auto? De repente seguía un trompo Y siguió andando Ah, Lina Es que estos autos son suicidas Y son los autos modernos Ah, mirá Bueno, Cerso No sé A menos que entremos con alguien más Que se meta a robar el banco Si no lo veo medio difícil ¿Querés probar si hay alguien más? ¿O vamos a la comisaría? No, no Quiero volver a la prisión Ah, no ¿Por qué? A ver, Cerso Encima de que nos hicimos una aventura Nos escapamos en el helicóptero Y vos vas a querer volver Bueno, vamos directo a la ciudad Si tenemos la casualidad de que hay alguien Uy, mirá A eso lo atraparon Pobrecito ¿Estaba atrapado? Sí Ay, ¿sabes cuál es el problema? ¿Cuál? El banco va a cerrar Y es medio triste que no nos dejen robar un banco Porque está cerrado Porque en teoría tenemos que forzarlo Pero bueno, no importa Da igual A ver si habrá alguien cerca del banco ¿Dónde está el banco hablando de bancos? Acá, Lina ¿Acá? No, ahí no ¿Acá? Acá, acá, acá No, ¿dónde va Lina? No sé Esperá, Cerso, vení No me dejes, Cerso Cerso Frené, frené, frené Casi me piso un auto por tu culpa Estoy en la puerta del banco, Lina Ah, allá está el banco Yo me bajé No sé si está abierto o está cerrado No sé ¿Alguien más intenta entrar? Yo por las dudas voy a ir con la cospita No, dice cerrado En serio Sí ¿En serio? ¿En serio? ¿Qué haces? Me enojo Eso hago, me enojo ¿Cómo que está cerrado? Dejame con... Rompe la mortalina Chicos Así que hasta acá vamos a llegar por hoy Espero que les haya gustado Si les gustó Dejen me gusta, comenten Suscríbanse Y también compártanlo con amigos Recuerden que también tengo otros dos canales Que se llama Lina Erselina Vlogs Y que Cerso ¿Quién es? No, no No, no Le quise pegar y no pude Cerso, no pude Yo te vengo Yo te vengo Mira, mira, mira No pude No puedo verte Cerso Estoy acá encerrada Así que si les gustó Dejen me gusta, comenten Suscríbanse Tienen el canal de Cerso En la descripción Y será hasta la próxima Chau 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 Chau